Una joven rusa documentó sus trayectos en el metro de la Ciudad de México y se declaró fan de dicho transporte. En su cuenta de TikTok, la joven extranjera se mostró en los andenes del metro. Ahí encontró detalles que llamaron su atención, como el hecho de que hay pantallas. En un segundo clip, la influencer dijo que los convoyes del metro le parecieron muy lindos por el color y la respuesta de los internautas no se hizo esperar. Esta chica es el único ser humano que disfruta subirse al metro. Lo más chistoso es que no le han robado el teléfono. Que vaya en hora pico, fueron algunas de las reacciones. A pesar de lo inseguro que pudiera parecer el transporte de la ciudad, la joven utiliza diferentes líneas del metro y parece que disfruta mucho sus trayectos. Como varios internautas comentan, el usar el metro no es una grata experiencia para algunas personas y a ciertas horas del día puede volverse complicado por el flujo de personas y los accidentes que han llegado a ocurrir. Hace unas semanas, la mano de una mujer quedó atorada entre la puerta y la carrocería del convoy. Para su fortuna, el incidente no pasó a mayores y aparentemente esto ocurrió en hora pico, cuando había un gran tumulto de gente esperando a abordar.